Buenas muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar sobre los tags. Los tags son simplemente, con su nombre lo dice, etiquetas que nos permiten poder distinguir los escenarios o inclusive features y poderlos agrupar de acuerdo a un agrupamiento lógico, por decirlo así. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, normalmente cuando hablamos de testing, tenemos diferentes suites de pruebas, ¿verdad? Suites que se enfocan en, que son como un grupo de test que se centran en una determinada funcionalidad. En algunas ocasiones, y más ahora que trabajamos con microservicios, es probable que tengamos un set o un conjunto de escenarios que apliquen a determinado microservicio, que puede ser que se despliegue y solamente querramos ejecutar los tests relacionados a dicho microservicio. O si tenemos, ya hablemos de una aplicación, si digamos, una aplicación como un todo, ¿no? Entonces tenemos el feature de login, entonces tenemos una suite, solamente se modificó, digamos, por decirlo así, una parte relacionada con el inicio de sesión, pues podríamos de alguna manera no ejecutar toda nuestra suite completa, porque es probable que no se requiera, sino que solamente podamos ejecutar solamente una porción de todas nuestras pruebas. Entonces, ¿dónde yo puedo poner tags? Acá, yo puedo decir esto, digamos, login, ¿cierto? Y puede ser que yo tuviera otro feature acá. Vemos que tengo otro feature. Acá, no sé, login... Vamos a poner acá cualquier nombre. Invalid login. Y acá, digamos que también tuviéramos un feature. Y aquí fuera otra cosa y login, ¿sí? Entonces, digamos que yo, de alguna manera, podría decir, ejecute los escenarios o los casos que tengo que tengan el tag, arroa login. Como el arroa login está a nivel de feature, él ejecutaría todos los escenarios que están bajo ese feature, ¿sí? Incluyendo esos tres y incluiría este de acá, ¿listo? Si tuviera más escenarios acá, es decir, si tuviera otro acá, como está bajo, como está a nivel de feature, pues él ejecutaría todos esos escenarios, ¿listo? Ahora bien, va a eliminar este de acá. Pero también yo puedo etiquetar a nivel de escenarios. Entonces, yo podría, por ejemplo, acá, tener arroa login. Vamos a entrarme aquí un arroa signup. Y el arroa foo, ¿listo? Entonces, tengo tres diferentes tags dentro de un feature. Ahora bien, yo solamente quiero ejecutar el escenario o los escenarios, imaginémonos que tenemos más escenarios con el arroa login, ¿listo? ¿Cómo hacemos eso a través de línea de comandos? Y eso era también lo que les hablaba anteriormente. Cuando tengamos un continuous integration y nos digan, bueno, ¿cuáles son los escenarios que hay que ejecutar? Claramente, ustedes deberán tener muy bien segmentados el conjunto de pruebas que aplican a una determinada funcionalidad para, asimismo, poderlo enviar por línea de comandos y ejecutar solamente los features o los escenarios que correspondan al cambio que se haya hecho. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, tengo cómo ejecutarlo con Maven y Gradle, los dos diferentes comandos. Simplemente es pasar este menos decumber options, menos menos tags y los tags que quiero ejecutar. Yo acá puedo hacer operaciones lógicas, es decir, puedo hacer un o y, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo solamente quiero ejecutar, podemos agarrar con el de Gradle, si quieren, quiero ejecutar solamente el escenario que corresponde al login. Entonces, vamos acá, GradleCleanTest menos decumber.options, punto, perdón, menos decumber.options, igual, menos menos tags, arroba el tag que quiero ejecutar. En este caso sería, se ejecutaría solamente un escenario. Vamos a comprobarlo. Ahí arranca el escenario. Y finaliza. Y si se dan cuenta, el número de escenarios es igual a 1, que en este caso sería arroba. O sea, CESFORLogin, que tiene el tag arroba login. ¿Listo? Ahora bien, ustedes dirán, bueno, yo quiero ejecutar más escenarios. Entonces, aquí tienen que ser cuidadosos porque, tengo que poner comilla, y la operación lógica sería OR. Entonces, sería como ejecute este O, el que tenga también arroba FU. Pero voy a cambiar este mejor, por un más corto, para que sea más rápida la ejecución, por el sign A. ¿Listo? Entonces, ejecutaría este escenario y este escenario. Porque le digo O. Este O, el que tenga ese tag. Y también, acá creo que, déjenme revisar. Sí, aquí claramente tengo un error. O sea, los tags abren comilla, cierran comilla acá. ¿Listo? Y van entre comillas dobles. Básicamente, cuando ya es un conjunto, tiene que ir entre comillas. ¿Bisto? Y si se dan cuenta, dos escenarios. Vemos arroba signup y arroba FU. Ahora, ¿qué pasa si ponemos ENT? Y cero escenarios. ¿Por qué? Pero acuérdense que ambas tienen que cumplirse. No hay ningún escenario que tenga ambos tags. Entonces, tendría que ser arroba signup, arroba FU. Entonces, el manda a decir, ah, este escenario acá tiene los dos. Apúrense, un I. Tiene que cumplirse ambas para que sea verdadero. Y entonces ejecuto esto. Por eso les digo que acá ya comienzan a jugar las operaciones booleanas. Y ustedes harán sus propios, armarán sus propios juegos dependiendo de las condiciones que se puedan dar. Porque ustedes pueden tener escenarios que tengan esto y esto. O solamente esto. O, mejor dicho, infinidades de combinatorias que puedan tener para ejecutar las suites específicas para un determinado cambio que se haya realizado en la aplicación. ¿Listo? Y esto es lo que les quería mostrar en este video. No olviden taggear sus escenarios de una manera congruente con el negocio. Congruente que las personas que lo lean digan, ah, bueno, voy a ejecutar esto. Y básicamente, lógicamente batado a, o ligado más bien, como les digo, a algo específico que todas entiendan en el negocio. Por ejemplo, un login, un sign up, no sé, pronto un creación de cuenta bancaria. No sé, está un poco largo, pero algo así. Cosas que les permiten identificar las diferentes suites y agruparlas de una manera más fácil para la ejecución. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso era lo que les quería mostrar en este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y claramente, si no se han suscrito, suscrirse al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.